Osmar y España compró y destapó una botella de cerveza Toña 12 onzas y ganó un millón de Córdobas con la promoción premios reales de Grupo Compañía Cervecera de Nicaragua y sus marcas que ofrecen a sus consumidores para que puedan ganar premios en efectivo y mucho líquido gratis. Luego de destapar la botella retornable y encontrar el premio bajo la tapa amarilla, la afortunada ganadora no lograba salir de su asombro. No se puede decir con palabras porque tanto alegría que siento, no me la creo ni yo misma. Cuando llegué a mi casa y me metí a la página de la cervecería a ver los premios y ahí comparé mi tapita con los premios y miré que era un millón de Córdoba. Lo primero que hice fue darle muchas gracias a Dios y comenzar a pegar gritos de la emoción, de la alegría porque no creía al principio pero gracias a Dios el premio fue real. Invito a todos los consumidores que todavía no han participado que sigan comprando y destapando botellas retornables con tapa amarilla. Faltan muchísimos premios todavía por ser entregados. Hay premios de 250 mil, hay premios de 100 mil, hay premios de 10 mil, hay muchos líquidos gratis. La promoción premios reales, acuérdate que va a estar vigente hasta el 7 de noviembre, pero tenés hasta el 30 de noviembre para canjear los premios. Con premios reales, Grupo Compañía Cervecera de Nicaragua premia la fidelidad de sus clientes y consumidores ya que pueden ganar al comprar botellas retornables de 12 onzas y un litro en las marcas Toña, Toña Light, Victoria Clásica y Victoria Frost. La promoción está disponible para los consumidores mayores de 18 años de edad hasta el 7 de noviembre. Los ganadores tendrán hasta el 30 de noviembre para reclamar sus premios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.